Dentro de estas redes de corrupción y complicidad que se tejieron durante muchísimo tiempo en el gobierno de Michoacán, se encuentra ahora implicado Alfredo Anaya Gudiño. ¿Quién es Alfredo Anaya Gudiño? Ahora es diputado, diputado federal por el PRI, y es la persona a la que menciona la tuta, que incluso le manda llamar por ahí al Samers, otro personaje de los que aparecen en el video, y le pregunta que ¿cuándo dijo Anaya que iba a venir? Pues bueno, Alfredo Anaya Gudiño es también empresario, es de estos narcoempresarios, que también trató en algún tiempo de ser gobernador de Michoacán. Él contendió en aquella campaña contra Leónel Godoy y perdió, y ahora es implicado directamente por la tuta, por querer ponerse a sus órdenes. Se menciona en el video que le manda un recado a la tuta para decirle que a Chucho Reina ya lo iban a soltar, y que Fausto ya no iba a regresar a la gubernatura. Entonces lo que él pretendía era quedarse como gobernador interino. Obviamente la prensa ya lo buscó, y pues, ¿qué podría decir? Ni modo que dijera que sí, sí es cierto, ¿no? Le responde por ahí a los periodistas que la tuta ni lo buscó, ni él buscó a la tuta, y no sabe cuál sea la razón de la mención de su nombre. Dice que nunca en su vida lo ha visto, no lo conoce, ni me conoce, dice. Anaya Gudiño dijo que nunca ha tenido interés en ser gobernador interino, y de haber sido así se lo hubiera pedido al presidente Peña, no a la tuta. Este nombre de Anaya Gudiño es mencionado en el video de la tuta, y cuando uno empieza a revisar más o menos el historial de este tipo de Zaguayo, Michoacán, se encuentran cosas muy curiosas, como por ejemplo esta relación mafiosa entre las empresas que él fue creando durante mucho tiempo de corrupción, porque no se puede hablar de otra cosa, con el gobierno del estado. Él es el director de un consorcio que se llama Alfa Omega, y este consorcio invertía sumas millonarias en el estado de Michoacán, por ejemplo en el área de los fertilizantes, de agrofertilizantes, en carreteras, es un consorcio de capital importante, por ejemplo en el año 2011, el consorcio Alfa Omega pretendía invertir 87 millones de dólares para crear según el 8 mil empleos directos e indirectos. Esta red de complicidad también abarca a otros senadores y diputados que aparentemente le ponían su lanita ahí, y también está por ahí involucrado en cuestiones de empresas de la transformación de la industria petroquímica, tiene también algunas distribuidoras del grupo Lala, y pues es una persona que ha sido siempre muy cercana a la política, obvio él es político, pero también, y esto es nuevo, se destapa ahora su nombre con esta relación de la que acusa la tuta que tenía, quería ser gobernador interino de Michoacán y se ponía las órdenes del quien manda en Michoacán, del crimen organizado. Obviamente él lo va a negar todo, absolutamente todo, y la procuraduría tendría que investigarlo. Primero tienen que solicitarle, tienen que desaforarlo, y que se investigue, y este señor también, seguramente, seguramente pueden salir muchas, muchas, muchas pistas, y si se quiere en verdad dar con todos los cómplices de este cártel enorme gobierno templarios en Michoacán, pues este señor también tiene que caer, definitivamente. ¡Suscríbete al canal!